buenísimos días yo sé que a muy poca gente le importa esto con la cultura del deporte estamos en el puro corazón de turicato los invito a correr por harán turicato de ida y vuelta acuérdense que de plaza por harán turicato 15 kilómetros 100 metros de ida y vuelta son 32 kilómetros 200 metros saludos carnal y es mandar saludos carnal para youtube buen día mi canal los invito a correr no a las drogas mucho deporte y saludos cordiales desde turicato amo correr me gusta mucho correr no tomo no fumo venía yo de correr y al salir el pueblo de pura en michoacán me encontré a mi compañero en el auto me invitaba a tomar un poquito y me convence después que lo mire como al mes me pasó este vídeo lo que le pasó no fumar no las drogas sobre el mismo vídeo de aquí de turicato estamos atravesando el río corazón de turicato saludos cordiales para toda la gente que le gusta el deporte y que tiene esta cultura que el que la tenga lo felicito muy bueno no las drogas saludos desde turicato